Hola, soy Herminia Rangel, continuamos con el módulo 1, vamos a ver la lección 5, competencia civil de los juzgados de violencia sobre la mujer. Tenemos que tener en cuenta que los juzgados de violencia sobre la mujer son juzgados que podríamos decir de naturaleza mixta. Por un lado tenemos competencias penales y por otro lado competencias civiles. Las competencias penales son la instrucción de los delitos que ya hemos ido viendo en las lecciones anteriores y luego también tienen competencias civiles. ¿Qué competencias civiles uno puede plantear? ¿Se puede llegar a tener un juzgado de violencia sobre la mujer? Pues podríamos decir que las competencias civiles son aquellas que vienen recogidas en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde establece qué procedimientos que podríamos en definitiva son todos los de filiación, maternidad, paternidad, los divorcios, las separaciones, la adopción de medidas extramatrimoniales, la oposición a resoluciones administrativas en materia de protección, las materias de adopción. Es decir, podemos considerar que cuando una mujer interpone una denuncia por una situación de violencia que está sufriendo, toda la parte, como si dijésemos, de los procedimientos matrimoniales que vería un juzgado de familia, a rasgos generales, serían los que también conocería un juzgado de violencia sobre la mujer. Para que un juzgado de violencia sobre la mujer tenga o conozca un procedimiento civil entre una pareja o una expareja, aparte de ser uno de los procedimientos que he dicho anteriormente, de filiación, de divorcio, separación, de adopción de medidas extramatrimoniales, es necesario que exista una víctima. Es decir, es necesario que exista una mujer que haya sufrido un acto de violencia. Es necesario que el procedimiento se esté dirigiendo si exista una persona imputada. Es decir, que la mujer haya interpuesto una denuncia y que el juez, a la vista de la denuncia, haya abierto un procedimiento contra su pareja o contra su expareja. Si una mujer, por ejemplo, viene al juzgado de violencia sobre la mujer y formula una denuncia y el juez inmediatamente al recibir la denuncia decide archivarla porque no es un acto de violencia de género, el procedimiento civil, por ejemplo, de divorcio o de medidas extramatrimoniales que esa mujer quiera presentar en el juzgado, no conocería el juzgado de violencia sobre la mujer, sino que conocería el juzgado de familia. ¿Por qué? Pues porque no existe ningún procedimiento de violencia. Los procedimientos civiles que conoce el juzgado de violencia sobre la mujer son siempre consecuencia del procedimiento penal. De tal forma que si yo, por ejemplo, decido que quiero divorciarme o quiero interponer una demanda de medidas extramatrimoniales, si no hay procedimiento penal, yo interpondría esa demanda en el juzgado de familia. Si yo, en el momento que me quiero divorciar, tengo un procedimiento abierto, yo esa demanda de medidas extramatrimoniales o de divorcio la interpondría en el juzgado de violencia sobre la mujer. El hecho de que una mujer haya formulado una una denuncia y se haya incoado un procedimiento penal no significa que siempre que se vaya a divorciar conozca el juzgado de violencia sobre la mujer. Como les he dicho anteriormente, ese procedimiento para que yo conozca el procedimiento civil, ese procedimiento penal tiene que estar abierto. Es decir, si yo he dictado una sentencia absolutoria porque considero que no se ha aprobado que este hombre ha cometido este acto de violencia o yo he archivado provisionalmente el procedimiento porque considero que no existen pruebas suficientes contra esta persona, la demanda tendrá que ser presentada en el juzgado de familia. ¿Por qué? Porque el procedimiento no está abierto. O imaginémonos un supuesto donde un hombre haya sido condenado pero ya haya cumplido su condena. Si el hombre ya ha cumplido su condena ya no tiene procedimiento penal abierto en el juzgado. Entonces esta mujer que quiera divorciarse o que quiera solicitar cualquier tipo de medida extramatrimonial a favor de sus hijos deberá interponer su demanda en el juzgado de familia. Como vemos el procedimiento civil siempre es subsidiario del penal. De tal forma que al ser subsidiario quien conoce del procedimiento civil es el mismo juez que está conociendo su procedimiento penal. Yo todas las mujeres que han venido al juzgado de violencia ya han formulado su denuncia y yo conozco el procedimiento, estoy instruyendo el procedimiento penal, yo también conozco de estas mujeres que han venido al juzgado los procedimientos civiles, los procedimientos de separación, divorcio, de medidas extramatrimoniales que ellas quieran interponer, aquellas demandas que quieran interponer. Esto ha sido criticado pues algunos sectores critican que el juez pierde la objetividad al conocer el procedimiento civil porque conoces el procedimiento, porque de esta persona conoces el procedimiento penal. Yo creo que no se pierde objetividad y lo que sí que se gana es mucho conocimiento de lo que está sucediendo en esa unidad familiar. Si pensamos que los procedimientos civiles que el juez de violencia conoce están relacionados con medidas relativas a los niños, en interés de los niños cuanto más conozca el juez lo que está pasando en esa unidad familiar más fácil le va a resultar poder acordar unas medidas, pues establecer visitas, suprimir las visitas, derivarlas al punto de encuentro. ¿Por qué? Pues porque sabes el grado de violencia o de esa unidad familiar. Damos por terminada la lección 5, espero que haya sido de su interés.